Que emoción Que emoción Ya siento que muy cerca de estar Aquí en Cupido ya me flechó Quien ya camina mi corazón Y ya ven, ya ven, ya ven Ya quiero ver tu cara Aquí junto a mi Que esperas si Cupido te envió Abierto está ya mi corazón Y ya ven, ya ven, ya ven Son tantas las sorpresas que tengo para ti Que angustia no poderte mirar Ven pronto pues que esperas mi amor Que emoción Que emoción Los solos y los solteros se van Ya siento que alguien viene hacia mi Y viene solo a hacerme feliz Que emoción No importa como seas mi amor Acércate que abierto está el telón Mil besos te daré de recepción Y ya ven, ya ven, ya ven Ya quiero ver tu cara Aquí junto a mi Que esperas si Cupido te envió Abierto está ya mi corazón Y ya ven, ya ven, ya ven Son tantas las sorpresas que tengo para ti Que angustia no poderte mirar Ven pronto pues que esperas mi amor Y ya ven, ya ven, ya ven Ya quiero ver tu cara Aquí junto a mi Que esperas si Cupido te envió Abierto está ya mi corazón Y ya ven, ya ven, ya ven Son tantas las sorpresas que tengo para ti Que angustia no poderte mirar Ven pronto pues que esperas mi amor Música 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 Música